La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Me pasó un pensamiento por la mente Pero de verdad es posible Me resulta difícil encontrar las palabras Las palabras adecuadas para expresar lo que sentía en ese momento La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pero lo que sucederá no lo sabemos Por lo tanto, no debemos ni siquiera hacer elucubraciones sobre este tema Debemos considerar la existencia de estos mensajes como una ayuda para tomar en serio la vida que Dios nos ha dado y aprovechar el tiempo para nuestra salvación y la de nuestras almas Esto significa vivir de tal forma que en cualquier momento podamos rendir cuentas de nuestra vida a Dios es decir, nuestra vida eterna Si vivimos así estaremos siempre preparados para ir al encuentro de Dios y presentarnos ante Él Así pues, no debemos tener miedo de las revelaciones de los secretos y tampoco es necesario preguntarse sobre el cuándo Usted, Padre Peta, revelará los 10 secretos ¿Se puede decir cómo lo va a hacer? La Virgen ha prometido dejar una señal visible y doradera Es cierto ¿Qué secreto será? Cuando llegue el momento de revelar el primer secreto 10 días antes Miriana me entregará una especie de pergamino de las dimensiones de un A4 sobre el cual estarán escritos detallados todos los secretos Con lo cual leeré el primer secreto y después descubriré lo que sucederá pasados 10 días Entonces mi cometido será rezar y ayunar durante 7 días Después de los 7 días podré divulgar esta información Enunciaré de qué se trata, cuándo y dónde sucederá Hablando conmigo, Miriana me ha dado a entender que los dos primeros secretos están relacionados con Mechugoria Contienen un aviso y una advertencia importante para los fieles de la parroquia de Mechugoria Si estos dos secretos se hacen realidad todo el mundo sabrá que los videntes han dicho la verdad y deberemos calificar las apariciones de auténticas El tercer secreto Ser una señal visible sobre la colina de las apariciones del monte Podorda Todos aquellos que han creído en las apariciones y a partir de ellas han reorientado sus vidas se alegrarán mucho cuando aparezca la señal Pero para todos los hombres será un signo de conversión No debemos olvidar que este es un tiempo de conversión y de oración Es un tiempo de purificación espiritual y un tiempo de elegir a Dios con gozo Por eso quisiera subrayar una vez más que no debemos esperar a convertirnos Si, por ejemplo, esperamos primero la señal Quiero que sepan que para muchos será ya demasiado tarde Padre Petar ¿Qué sucederá en su opinión después de la revelación de los tres primeros secretos? ¿Y qué consecuencias tendrá esto para Mechugoria? Como ya les he dicho Dice el Padre Petar Estas apariciones nos ayudan a entender que cada momento de nuestra vida es importante Debemos vivirlo entregados totalmente a Dios Y bendecirlo con nuestra ración Esto significa elegir siempre a Dios Así llevaremos el peso de la vida más fácilmente Creo que la revelación de los secretos nos ayudará a todos a volverlos más serios Y más conscientes de nuestras responsabilidades Seguramente veremos signos excepcionales Extraordinarios y grandes conversiones en el mundo entero Todas las conversiones Absolutamente todas las conversiones Que se habrán dado en Mechugoria Serán grandes Serán extraordinarias Todas las curaciones físicas y espirituales que han sido verificadas hasta hoy Son la demostración de que el cielo se ha abierto sobre Mechugoria Y de que la reina de la paz ha venido a nosotros La revelación de los secretos será para todos un gran consuelo y una gran felicidad Sobre todo Serán muy felices en el mundo entero Aquellos que han creído en Mechugoria Y se han esforzado por vivir según el Evangelio de Jesucristo Es un hecho que cada año Miles y miles de peregrinos vienen a Mechugoria Cuando empiece la divulgación de los secretos Seguramente vendrán todavía más personas Probablemente incluso aquella gente Que hasta ahora no había mostrado ningún interés Ni creía en Mechugoria En todo caso El futuro de Mechugoria será positivo Resultará cada vez más Un imán espiritual para la humanidad entera Padre Petar Las impactantes conversiones y las extraordinarias curaciones Son las demostraciones de que las apariciones son auténticas La revelación de los secretos será determinante para el reconstrucimiento eclesiástico por parte del Vaticano Según mi convicción más profunda En Mechugoria hay pruebas suficientes y válidas para demostrar la autenticidad de las apariciones Ustedes acaban de hablar de conversiones y curaciones Además de otras circunstancias Para un reconocimiento Actualmente son suficientes dos curaciones extraordinarias que se hayan documentado científicamente Hasta ahora en Mechugoria podemos enumerar centenares de curaciones Ejemplo Un médico de Milán ya ha publicado tres libros sobre estas curaciones Yo he descrito mi experiencia personal con muchos de los peregrinos de Mechugoria en los libros La llamada de la reina de la paz Y el otro libro que he escrito Este es el tiempo de la gracia Mientras hace más de 10 años que vivo en el extranjero y me encuentro con personas Me dijeron y me dicen que no podían imaginar sus vidas sin la reina de la paz Hablan indescriptibles Días de gracia en Mechugoria Algunos que tenían enfermedades incurables han sido curados Y esto es una pura irrefutable de que Dios actúe en Mechugoria con la intención de la Virgen Seguramente usted tiene, Padre Petar, razón cuando supone que la revelación de los secretos Tendrá una importancia determinante por el reconocimiento eclesiástico Piensa que puede haber un nexo espacial y temporal entre las apariciones de la Virgen de Mechugoria Y los acontecimientos de la Yugoslavia y en Europa Contestó el Padre Petar Soy de la opinión de que existe una relación La Virgen no ha venido a Mechugoria por casualidad El 19 de enero del 82 Un evidente me confió que la Virgen le había dicho que el totalitarismo comunismo, la dictadura Se derrumbaría Habría una gran guerra en Croacia y sería liberada Croacia También me dijo que la Virgen nos invitó a rezar Para que esta tragedia no resultara extremadamente grave Pero desgraciadamente no seguimos esta invitación a la oración y a la conversión Por esto lloramos nosotros a muchas víctimas aquí en Croacia y en Bosnia-Herzegovina Antes de conseguir la libertad Según mi opinión Todo habría sucedido de forma diferente si hubiésemos respondido a las oraciones que pidió la Gospa Ha habido y hay personas que incluso luchan contra estas apariciones con todos los medios de los que disponen Y yo me pregunto ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lastiman a María? Debemos alegrarnos por cada conversión y por cada interción y cada intervención divina No estar enfadados ni molestar los dones de Dios ¿Cómo se puede ignorar señales tan positivas como las curaciones y las conversiones? La historia de las apariciones de la Virgen demuestran que ella siempre viene a nosotros cuando surgen grandes peligros Solamente observando los últimos 150 años Vemos que precisamente en sus apariciones se manifiesta su amor materno y su preocupación por nuestras necesidades Con las apariciones La Virgen quiere pues evitar lo peor para la humanidad Pues bien queridos amigos, regreso yo a cuadro con ustedes en este momento ¿Verdad? En este momento regresamos con ustedes Y han conocido primero ¿Quién es el Padre Petar? Hemos hablado de los secretos ¿Cómo afectarán? ¿Qué viene al mundo? ¿Cómo serán dados a conocer? Pero sobre todo nos ha enseñado el Padre Petar lo que es para Él ¿Qué es Međugorje? ¿Qué es para ti Međugorje? Es la pregunta que vamos a dejar toda esta semana para todos ¿Qué es para ti Međugorje? ¿O qué no ha sido para ti Međugorje todavía? ¿O qué te falta conocer de Međugorje para enamorarte? Lo acaban de escuchar Quien viene a Međugorje cambia su vida Quien escucha y cree en Međugorje tiene la promesa total y definitiva Irte derechito al cielo Nos está regalando María la gracia especial de llegar al cielo La queremos tomar Estamos dispuestos a hacer las cinco piedritas que pide María Hace 41 años Rezo el Santo Rosario La Eucaristía todos los días El ayuno miércoles y viernes a pan y agua La confesión mensual con el sacerdote La lectura de la palabra de Dios Y yo agrego la otra Muy importante dos más Tiempo ante el Santísimo Sacramento del altar con Jesús Sacramentado en cuerpo Sangrar mi divinidad Y orar por la iglesia y los sacerdotes Y nunca criticarlo ¿Les parece? Pues bien queridos amigos Hemos terminado el primer tema Entramos un pequeño comercial para entrar al segundo tema ¿Verdad? De alguna forma El tema será el siguiente ¿Sabías que el triunfo del corazón inmaculado saldrá de México? Así que vamos A un comercial donado Ya lo tiene Música de Medjugorje Los vuelvo a invitar a todos del 10 Al 20 de Marzo Vámonos a Tierra Santa Nos quedan creo que 13, 14 lugares nada más Voy al frente del grupo El Padre Omar Emanuel Manero Subdirector Hemos estado en Tierra Santa en 12, 3 ocasiones Lo barato sale caro No quiere decir que sean lo caros los viajes de la fundación Pero tratamos de dar algo muy digno Por la amistad que tuvo con Juan Pablo II Me dijo Si los vas a llevar a Tierra Santa A Medjugorje, a Fátima, a Lourdes, donde sea Dales algo digno Y no permitas que nadie abuse de la gente Porque hay gente que lleva peregrinaciones En carcachas, camiones, hoteles de tercera Y aquí para nada Sea un grupo de 20 personas Metemos autocares de 50 y tantas personas Con internet, con wifi, con todo Y les damos lo mejor Porque tenemos que hacer el reflejo De lo que María quiere Dar testimonio de vida y de amor a los demás Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!